Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Escrédmelo y estamos en un nuevo video más para el canal! Dos nuevos trucos con Ivana, secretos que nadie sabía ¡Oh no! Vale, ok Vale, para tonarlos al mismo tiempo, pero ¿cómo cojan el ha hecho? ¡Ah! ¡Desde abajo! ¡Oh pues! ¡Oye! ¡Muy bueno eh! ¡Quírate! ¡Muy bueno! Sí, la verdad es que no había... o sea, en mi cabeza no entraba el quitar eso desde abajo, la verdad ¡Qué bueno eh! ¡Mira lo sabía! ¡Bonito! ¡Qué bueno tío! Es muy bueno eh Que permite... puedo hacerlo, pero es mejor... Claro, es mejor saber que permite... o sea, que Ivana pueda hacerlo Porque gastas menos, es menos utilidad gastada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora que tú pones la plancha de termite Pones la plancha de termite, ¿sabes? Puedes hacer lo mejor con Ivana que gastas menos Últimamente desde esta nueva temporada se han puesto todas así, eh gente En plan super bugueados tío Pero todas eh, todos los putos mapas siempre hay el guro que se queda ahí haciendo el tolay tío Claro, no puedo hacer nada, hay que salir por ellos Espérate, mira, que también, ¿sabes? ¡Qué bueno! Todo bugueado, ¿sabes? ¡Pup! ¡Pup! ¡Uy, qué bonito! Ya sé que yo siempre leo en los comentarios, ¿vale? Y me ha gustado el hecho de que, oye, que me digáis eso en plan de Oye, que ahora menos sigue siendo reaccionado en plan todos los días Porque está... está bonito Digo, muchas gracias, oye Digo... Vosotros me ponéis ahí vuestro feedback, ¿vale? Decid lo que pensáis Y pues bueno, yo... Pues o lo acepto y o lo veo bueno tal y cual O bueno, no... Me ha gustado, oye Me gusta que me pongáis mensajes bonitos y todas esas vainas, ¿vale? Sobre todo que me comenteis el vídeo en plan de abajo, pues mira que guay la parte de... Me gusta Espera, ¿qué? Bro, ¿estás viendo el video o algo? ¿Qué? Estaba conduciendo el camión, tú El héroe es grande No sabía dónde estaba su C4, dice Tómale, perro Tómale, perro Pero agáchate, bikini, que te van a matar Que sí, que las has matado, pero agáchate, hombre, madre mía Nadie le da la cosa cuando pasa algo de eso Y la persona que lo hace sería totalmente quieto, sin hacer nada Y en plan, como si hubiera pasado el mundo En plan, que sí, que las has hecho muy bonitos, pero... Agáchate, que te matan Ah, esto es el evento, tío Hostia, digo, ¿dónde es esto, tío? El evento de estadio, tú Del Six Invitational Wow ¿Qué timing? Todo a tonto A ver si va a tener sensibilidades altas, ¿sabes? A cuerpo, a cuerpo, a cuerpo, chaval Cuerpo, a cuerpo ¡Eh, cuerpo, cuerpo! ¡Boma, perro! Dale, dale, explota, que mata a alguien No way Este sea bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Otro, no? Madre mía Es increíble Lo que se puede llegar a hacer Vale, ¿qué pasará? ¿Qué pasará ahora? Sledge matará al último Fuzzi planta Sledge matará a Fuzzi plantará Ah, pues muy bien, ¿eh? También tengo que... No es la mejor posición para hacerlo, ¿no? Pero bueno Oye, es que eres muy rápido, ¿eh? Porque entre que lo leo Entiendo y traduzco al español Es como, por ejemplo, el mapa de Café Oztrujeski ¿Vale? Hay una posición que es la de Bakery Que nunca me sale como es el español ¿Vale? Lo he asimilado tanto en inglés Que no sé como es el español ahora De hecho, me sale primero decir Está en Bakery Antes que decir que está en pastelería ¿Sabes? Que es la zona baja, etc Vale, que igual O sea, hay cosas que mi cerebro Como que lo ha asimilado más Como que en inglés ¿Sabes? Que en español Esto es Cyber Pero si por ejemplo lo puedo decir así, ¿sabes? No sé si a vosotros os pasa, ¿vale? Con algún idioma o lo que sea Que sale como la palabra Pero no en vuestro idioma Es en plan de Hostia Hostia La que se ha marcado tú Aquí en miestro este Aja, aja Estoy esperando la cola Que bien Muy bien, muy bien Mirad el bolo Toma Para que lo vuelva A repetir Tienes C4 Tienes C4, ¿eh? C4 No hace falta C4, chaval Haz puro madrazo No hace falta C4 Probablemente ¿Tienes C4? C4, por favor Sí, vale Si te haya bajado porque tienes C4 Dale, planta Ah, lo tienes C4 Que bien Que bueno, eh Que bueno Bonito No había visto que tenía el El drone Pensaba que era una cámara sin más Oh, la doble Double curl Wow, está súper alto el volumen, eh Loool Que bueno, tío What the fuck Wow, qué guay La esquina de la casa de papel, tío La tengo En Virgilio también Y no me la pongo en Virgilio ¿Por qué? Bonito Esperemos que no me meta a CopyRey Esperemos que no Tocegao Muerto Y ese Hola, buenas tardes Ahí lo tenemos Bonus trick A ver el bonus trick Vale Te subes Para ver la puerta, ¿no? Me imagino Corre Plátano Corre ¿Y este es el último? Creo que sí, ¿no? Ah, no, no Faltando un minuto Digo, joder Es que me hacen súper cortos Los putos vídeos, eh Porque te digo Esto lo grabo Plan Todas las mañanas Bueno, todas las mañanas Lo grabo un día por la mañana ¿Sabes? Así tengo ya para varios días Digo, joder Se me hacen súper cortos Los vídeos, tío Pero no es tan bueno Pensaba que iba a ser mejor, eh Plan Para tener una línea más Para que ya sí es buena ¿Sabes? Porque más o menos está en el mismo ángulo de TC Hace duro, hace duro Se cae Ay, va, qué fuerte Se ha roto Madre mía Se ha roto la trampilla en dos partes, tío La de arriba se ha roto La de abajo, ¿no? No Ah, tío Qué mal Madre mía Pero qué potencia, ¿no? Mira, pues es una mesa Ajá, eres una mesa Está levitando Hoy En caramelo misterio El truco El misterio De por qué ese hombre voló Y luego desapareció Y apareció abajo de nuevo Hoy En caramelo milenio Ah La cara que bolsito tenía A ver, lo va a disparar Se va a cargar a diez Por lo menos, ¿no? A ver Sí, a ver Para que vuelva, chaval Venga, tonto Wow Encima era un paquito de cuidado Al menos parecía un paquito Vale Advertencia El siguiente clip Puede Bueno El disturb Que no sé cómo es la traducción En español Eh Alterar Vamos a decirlo así Oh, Dios mío OMG Is A monstruole Que bueno Mi gente Un placer De hecho Se me hacen ultra cortos Los videitos Así que nos vemos En el siguiente Vídeo por supuesto Un placer Nos vemos Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!